Última hora te trae, grandes civilizaciones de la historia, todos los viernes con tu ejemplar, diario, más libro, por tan solo 15.000 guaraníes. No cae, niña, yo beso, de cincha, sobre cincha. Pero vas colchonados por la inteligencia, ¿qué? Esa es una campaña, porque yo tenía galleto, vamos a borrar y dejo, andas, Cero kilómetros Ahora estoy tan emocionado Que si me hace un reportaje Me voy a olvidar de mi mismo Mientras haya un caballo Un jinete y una lanza Siempre hará un largo del mar para la patria Adelante, ahí está Muy bien Trabajo terminado, lo que quieran Ahí está Para que ustedes lo puedan disfrutar En vivo y en directo Ustedes en estudio, mi querida Sani, adelante Pausa Realmente emocionante, Pedro Yo creo que toda la gente Toda la teleudiencia está prendida en este momento O sea, es impresionante Mira, mira que gol Muy bien, que lindo tiro de Sani Ahí la utilería se fue Hasta podría ser que es brillante Realmente, Pedro Muy brillante todo Esta vez, me lo voy a hacer Concurso, está el tema Por la marca de raya de cancha Bueno, en este momento Rodolfo está sacando Un mate perfecto Sí, señores Sani, Sani Un mate perfecto No me lo lastime al candidato Por favor No, por favor, brillante Siendo